En un mundo donde se estima que viven más de 7 millones de animales, es un hecho que encontraremos algunos de un tamaño descomunal. Pero olvídate de la ballena azul, pues en este top te mostraremos los animales más grandes del mundo que son poco conocidos. Número 9. Oso polar, promedio de 3.10 metros. Los osos polares tienen una apariencia dócil y adorable, en especial los pequeños cachorros de la especie. Pero en realidad son unos depredadores formidables que no se la pensarán dos veces en agregarte a su desayuno. A decir verdad, los osos polares son los carnívoros terrestres más grandes del planeta. Viven en las zonas heladas del hemisferio norte, y los ejemplares adultos pueden llegar a medir hasta los 3.10 metros de largo y pesar más de media tonelada. Pero a pesar de su enorme peso y tamaño, son muy rápidos, alzando fácilmente los 40 kilómetros por hora, casi el doble de la velocidad que puede alcanzar un ser humano promedio. Además, son excelentes nadadores, debido principalmente a que su dieta se basa en pescados, morsas y focas. Número 8. El cocodrilo marino, de 4.5 hasta los 8 metros. Es un día soleado y tranquilo en la costa de la playa. El mar se ve tan tranquilo que decides echarte un chapuzón. Y mientras te sumerges, el agua es tan fresca que da un ligero escalofrío, pero sigues nadando con calma. Todo es tan genial hasta que sientes un dolor agudo que viene desde tu pie. Pero no tienes tiempo de reaccionar cuando una fuerza enorme te jala desde las profundidades del océano para nunca más volver. Cada año, alrededor de mil personas mueren por ataques de cocodrilos, en situaciones muy parecidas a la que te acabo de contar. De entre todos los cocodrilos, y el más grande es el cocodrilo marino, cuyo ejemplar mide en promedio los 4.5 metros de largo. Esto es más o menos el tamaño de dos adultos y medio. Pero de hecho, se han encontrado cocodrilos marinos de hasta 8 metros de largo. No por nada el cocodrilo marino es el reptil más grande sobre la faz de la Tierra. Son oriundos del norte de Australia y de los pantanos del sudeste asiático, y pueden llegar a nadar hasta los 45 kilómetros por hora. Número 7. La cobra real, alrededor de 6.40 metros. Claro, no es la serpiente más grande del mundo, pues se han encontrado especímenes de serpientes plutonco más de 10 metros de largo. Pero la cobra real sí es la serpiente venenosa más grande de la tierra. Además, créeme cuando te digo que preferirías encontrarte con una pitón en la selva que con una cobra real. Originarias de Vietnam, India, Filipinas, Tailandia y el sur de China, la cobra real es una serpiente muy agresiva y extremadamente tóxica. De hecho, es la número 6 en el ranking de serpientes venenosas en el mundo, y dado su tamaño, es la que más cantidad de veneno produce. Por otra parte, si una cobra pequeña es impresionante, imagínate enfrentarte a una de 6 metros y medio, que además de ser venenosa es muy rápida, tanto que su dieta está formada por casi exclusivamente de otras serpientes, sin importar si son más grandes que ella. Número 6. El elefante africano, alrededor de 7.50 metros. Los elefantes africanos están catalogados como los mamíferos terrestres más grandes del mundo. Habitan regularmente las llanuras y algunos bosques de alrededor de 37 países en el continente africano. Estas bestias majestuosas son enormes, y no solo a lo largo, pues además de poder llegar a medir más de 7.50 metros de longitud, los elefantes africanos pueden tener una altura mayor a los 4 metros y un peso arriba de las 10 toneladas, con lo que podrían aplastar a cualquier humano que se les atraviese como si fueran unas hormigas. Y sí, como te puedes imaginar, los elefantes africanos son también los mamíferos terrestres más pesados del planeta. Lamentablemente, de acuerdo a una investigación realizada en el 2016, se estima que solo quedaban alrededor de 410.000 ejemplares con vida, cifra que ha ido descendiendo alarmantemente debido a la caza furtiva, brotes de enfermedades como ántrax y a la destrucción de su hábitat natural. Es más, de acuerdo a un artículo de National Geographic, la caza furtiva fue la responsable de acabar con más de 100.000 ejemplares de elefantes africanos en menos de tres años. Número 5. El tiburón ballena. Hasta 12 metros de longitud. Esos tiburones ballena que nadan tan pacíficamente pueden llegar a medir un promedio de 12 metros de largo, por lo que son considerados los peces más grandes del mundo. Pero no dejes que su tamaño te engañe, pues pese a ser una de las criaturas más grandes del océano, son una especie bastante pacífica, ya que su dieta consiste principalmente de fitoplancton, al igual que las ballenas. A estos dóciles gigantes los podrás encontrar en las aguas templadas de los mares tropicales, cerca de la línea del ecuador, donde han existido por más de 60 millones de años. Sin embargo, al igual que los elefantes, estos tiburones son considerados como una especie amenazada, en gran parte debido al cambio climático. Número 4. La pitón reticulada. Cerca de los 15 metros de longitud. Cuando hablamos de la serpiente más grande del mundo, regularmente pensamos en las anacondas, en parte gracias a la fama que le han creado las películas con el mismo nombre de este reptil. Sin embargo, recientes investigaciones han demostrado que, en promedio, los especímenes de la pitón reticulada son mucho más grandes que la anaconda. Esto hace que la pitón reticulada sea una de las especies terrestres más grandes del mundo. Tanto es así que, en el 2005, se encontró un espécimen de pitón reticulada en Indonesia con un tamaño de 14.84 metros y un peso de solamente 450 kilogramos, siendo esta la serpiente o animal terrestre más grande que se haya registrado o se tenga evidencia. Número 3. Los calamares gigantes. 18 metros de largo en promedio. El Kraken es un calamar gigante que, de acuerdo a numerosas leyendas antiguas, gustaba de destruir barcos en medio del océano. Sin embargo, viendo el tamaño al que pueden llegar los calamares gigantes que se han encontrado en la actualidad, quizás este ser mitológico en realidad existió e inclusive puede seguir nadando por ahí en búsqueda de su siguiente víctima. Los calamares gigantes pertenecen a la especie de los cefalópodos, los cuales son muy misteriosos, pues raramente suben a la superficie. Suelen habitar regiones muy profundas del mar en todas las partes del planeta, a profundidades que van desde los 250 hasta los 1.500 metros. De cualquier forma, estos animales suelen medir en promedio los 18 metros de largo. Pero aún falta mucho por descubrir en lo profundo de los océanos, por lo que existe la posibilidad de encontrar calamares mucho más grandes. El registro del ejemplar más grande que se haya capturado hasta la fecha pertenece al de un calamar de 21 metros de longitud, el cual se encontró en Nueva Zelanda en 1933. Pesaba 270 kilogramos. Y si esto no te sorprende, solo recuerda que es un animal depredador que cuenta con dientes afilados en forma de círculo en cada uno de sus tentáculos. Número 2. La medusa melena de león ártica, poco más de 37 metros. Si hablamos de longitud, entonces uno de los pocos animales del mundo que le puede ganar a la ballena azul es la medusa melena de león. El ejemplar más grande que se ha encontrado de esta especie de medusa fue hallado en Massachusetts en 1837 y tenía un diámetro de 3.70 metros y tentáculos que rebasaban los 37 metros de largo. Gracias a este gran tamaño, las melenas de león son las medusas más grandes que se han encontrado hasta el momento. Como su nombre lo indica, estas medusas se pueden encontrar regularmente a lo largo del Atlántico Norte y el Océano Ártico, desde el Golfo de Vizcaya hasta el Mar de Noruega. Por suerte, estas medusas no suelen estar cerca de las playas, por lo que su contacto con humanos es muy poco común. Además, su picadura no provoca consecuencias graves más allá de un dolor intenso y enrojecimiento temporal de la piel. Aunque claro, esto es para una picadura leve, por lo que no se puede asegurar nada si quedas atrapado en el mar con una de estas y te picas sin parar. Pero no te preocupes, solo hubo un incidente en el 2010 donde unas 150 personas sufrieron picadoras debido a los cestos de una medusa melena de león, la cual se había despedazado en trozos a lo largo de una playa en Nuevo Hampshire, Estados Unidos. Número 1. El famoso gusano de cordón de bota, más de 55 metros. ¿Pero qué animal puede ser más grande que una ballena azul y la medusa melena de león? Aunque parezca difícil de creer, sí existe, aunque no de la forma que te lo estás imaginando. Estamos hablando del gusano de cordón de bota, el cual puede llegar a medir más de 55 metros, que es la misma distancia que tendría la mitad de un campo de fútbol americano. Aunque claro, pese a tener semejante tamaño, su cuerpo no llega a ser más ancho que los 10 milímetros. A este gusano lo podrás encontrar en los diferentes mares de Inglaterra. Regularmente están enrollados sobre sí mismos, y su forma predilecta para defenderse de los depredadores es produciendo unas neurotoxinas en su mucosa, por lo que no sería buena idea tocarlos sin protección. Entonces, ¿qué te parecieron los animales de esta lista? ¿Cuáles no conocías? Díjanos tus comentarios en la parte de abajo y ruega por nunca encontrarte con algunos de estos animales en su hábitat natural. Bueno, a excepción del tiburón ballena, claro está.